Mi nombre es Dilana Picado Vindas, tengo 14 años de edad y a lo que me dedico es hacer dibujo en retrato y dibujo manga. Esta joven vecina de barrio Liceo Unesco, en Pérez Celedón Pinta, desde los 6 años, afirma que el talento lo heredó de la familia de su papá. Por medio de videos de YouTube y cursos que he hecho en la Universidad Nacional. Es a mente propia. ¿Cuesta? Un poco, a veces me bloquea la mente y no puedo dibujar nada. ¿Qué cuadros has hecho? Cuéntame. He hecho, bueno, estos que están aquí atrás y algunos que son en boceto desde hace años. Viendo un poco, ¿te gusta más el arte con el lápiz? Sí, me gusta más el arte con el lápiz, el de acuarela no es muy bueno para mí. En blanco y negro sería el total todo un lápiz de color negro y más. Bastante. O sea, ¿cuántas cajas? Ustedes se suple de cajas de lápices. Dos cajas, diría yo. Ya así es, dibujo a color, uso una caja que tengo ya muy viejita que tiene 64 lápices. Pero muy poco. Sí, me gusta más hacerlo como en blanco y negro. ¿Por qué? Porque me cuesta más hacer como degradaciones así en lápiz de color, que se vea más un personaje. ¿Cuánto tarda en las obras? Cada dibujo, bueno, en boceto tardo de una hora a cinco. Y así en cuadro tardo dos semanas. Se necesita paciencia, concentración y estar muy relajado. ¿Qué le gusta dibujar? Me interesa más hacer como leyendas así como Michael Jackson, Marilyn Monroe, personajes más antiguos, a blanco y negro que quedan muy bonitos y los vendo así a ver a quién le gusta y los compra. Afirma que las personas se sorprenden al observar sus dibujos. Y es que también participa en los festivales estudiantiles de las artes. Me dice, ¿usted en serio fue la que hizo esos cuadros? Y realmente me asombra y digo que sí. Bueno, y es que tengo entendido que usted participa también en el Festival de las Artes. Sí. Cuénteme, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Que ha ganado algo? En sexto grado gané en primer lugar a nivel nacional. Yo la verdad no, no estaba muy asombrada de eso. No sabía que en serio iba a ganar. ¿En qué técnica ganaste? Pintura. Ajá. ¿Y después de eso has seguido participando? Sí, el año pasado participé ya en dibujo manga. En ese sí costó un poco más, no llegué al regional. Dila Ana también tiene un canal en YouTube donde hace publicaciones en animaciones en 3D. Se llama Sally, un guión bajo, MMDTM. Se dedica a la animación digital en 3D. Ajá. También que es dibujo manga. Ajá. ¿Y eso por qué lo creaste? Sinceramente había visto un video y me interesé demasiado en saber cómo era eso y a mediados que fui haciéndolo fue muy divertido. ¿Quién le ayudas? Sola, lo hago yo sola. ¿Sola? Ajá. ¿Y qué le dicen a usted los compañeros, la familia cuando ven que ya prácticamente se has hecho una pequeña empresaria? Se asombran mucho y me dicen que yo soy una gran artista. Esta joven espera aprender cada día más, vende sus cuadros para ayudarse con los gastos y cuenta con el apoyo de su familia. La verdad significa mucho porque mucha gente tiene mucha habilidad en la cocina, lo mío fue mano de arte y la verdad es que me gusta muchísimo. Dila Ana espera algún día participar en exposiciones de arte y cada día ser una mejor artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!